Exactamente, arrancamos a hacer este curso de 20 en redes sociales, donde se les explica a los emprendedores cómo vender en redes sociales, cómo usar esto como una herramienta para crecer con sus productos y emprendimientos. Y lo hicimos primero en el Quebrachal, ahora llegamos para acá, que la verdad que la gente nos recibió muy cálida, muy contentos por la cantidad de gente que quiere avanzar, que quiere emprender. La verdad que estos cursos los estamos dando ya hace 5, 6 años que comenzamos. Comenzamos a darlo por la capital, también tuvimos la suerte de estar en Oran en diferentes puntos del interior, así que estamos contentos por hoy estar acá y colaborar, compartir el conocimiento para que la gente aprenda, compartir lo que uno ha perdido durante todos estos años con la gente que asiste hoy. Que el mundo avanzó al comercio electrónico, con la pandemia todo cambió, al comercio electrónico esto va a seguir cambiando, hay muchos comercios que mutaron desde la parte física, de un local físico a un comercio electrónico, a vender por las redes sociales. Y la pandemia un poco nos obligó, a los que no querían saber nada con redes, la pandemia te obligó a decir, no, tengo que meterme en las redes sociales. Así que nosotros lo que venimos a decir es, bueno, cómo usarlas ahora, porque ya sabemos que hay que usarlas, pero cómo usarlas, qué herramientas tener. Y bueno, la idea es eso, aportarle el conocimiento que uno aprendió a la gente que se acerca, ¿no? Marketplace es como el mercado libre que tiene Facebook interno que es gratuito. Entonces nosotros explicamos cómo usar Marketplace para que la gente pueda vender sus productos, ¿no? No solamente vender productos quizás de un emprendimiento que tenga, sino por ejemplo un celular que ya no uso, ropa que ya no uso. Pero bueno, Marketplace es un canal muy bueno y es importante que la gente se anime, que practique ahí, porque es un canal de venta importante. Ustedes mostraron en este caso, de todas formas, un tutorial. Acá es todo como muy rápido, ¿no? Porque tenemos dos horas, es como muy rápido. Pero bueno que le damos este PowerPoint que explicamos hoy, se lo damos a la gente para que se lo lleve a su casa, lo pueda ver varias veces. Y acá es todo prueba y error. Hay que hacer, hacer, bueno, me equivoqué hoy, aprendo, me equivoqué, me equivoqué. Uno haciendo, aprende. Así que eso es lo importante, que la gente se anime a comenzar a hacer para aprender. Esa es la invitación, no animarse. Aunque no tengas seguidores, ya podés hacer un posteo y ponés promocionar publicación y con 200 pesos, que es lo mínimo que te permite Facebook, porque te permite desde un dólar, ya podés promocionar. Así que es importante saber de que si no tengo seguidores, igual puedo promocionar mis productos. Y por eso lo invitamos a la gente a que sepa. No hay herramientas como, no es necesario poner la tarjeta de crédito de uno, sino Wall-A, Mercado Pago, que son tarjetas gratuitas que te llegan a tu casa. Si vos las pediste, descargarás la aplicación. Y lo más importante, como yo digo siempre, es, si uno no sabe preguntar, ¿no? Preguntar, tratar de adquirir herramientas de internet. Facebook tiene una página que se llama Meta for Business. Se llama, que es una página de Facebook donde uno puede aprender y hacer cursos cortos. Cursos con certificación. Vos entraba a esa página, que se llamaba Facebook para empresas hace un tiempo. Ahora cambió el nombre Meta, que es el nuevo nombre que tiene la empresa Facebook, que es la misma empresa que tiene WhatsApp, Instagram y Facebook. Bueno, te descargas esa página y ahí aprendes, tenés cursos gratuitos. Hoy para aprender, lo bueno es que hay cursos gratuitos y no es necesario tener que pagar, quizás, ¿no? Si ven que les sirvió, si ven que recuperaron el monto, bueno, volver a hacerlo. Y si no, usar mucho grupo de Facebook, mucho Marketplace. Mis compañeros recién explicaban cómo editar un video también, así que eso es importante, ¿no? Que animarse. Animarme a mí, hay mucha gente mayor que conocimos durante todo este tiempo, que tiene más de 50, más de 60 y se animaron. Hay que pedir ayuda, ¿no? Pedir a un nieto, a un amigo, a un familiar que se puede. Nico, bueno, ¿cómo hace en este caso la gente interesada tal vez en aprender un poco más sobre lo que ustedes saben? Bueno, vamos a volver acá con todo el equipo de Emiliano, vamos a volver a seguir dando estos cursos en Quebrachal. Aquí, por supuesto. Y acompañarnos, ¿no? Y si no, para aprender más, hacemos muchos cursos también que los pueden seguir a través de las redes sociales. Transmisiones en vivo, se pueden sumar ahí en la página de Emiliano Durán Salta. Ahí se conectan. Y si no, también yo te recomiendo YouTube para aprender, LinkedIn, que es una página muy buena para aprender. Y la página que te dije de Facebook, que es clave porque te da todos los consejos. Bueno, al último ustedes pidieron en este caso disculpas, ¿no pudo llegar el senador? ¿Eso fue? No, nosotros generalmente hacemos los cursos en un municipio. Sí, nosotros hacemos en un municipio porque cuando termina el curso, como ustedes ven ahora, se acercan un montón de emprendedores a charlar, a querer que vayamos a entrevistar sus emprendimientos y demás. Por eso el equipo se dividió, Emiliano se quedó en Quebrachal con algunos emprendedores, entrevistando y demás, y bueno, vinimos con el resto del equipo, con Nacho Miranda y Clau Vilte. Vinimos ahora acá para, bueno, compartir conocimiento, ¿no? Porque queríamos cumplir acá con los dos municipios, cumplir. Hace poco tuvimos en Orán, tuvimos en Güemes, y vamos a seguir, ¿no? En Metán también estuvimos. Gracias. 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 Gracias.